Bien, y ahora nos vamos a Bolivia, luego que el gobierno interino de ese país, ahí la vemos, a la presidenta interina Janine Áñez, anunció que van a extender la cuarentena nacional hasta el próximo 30 de abril. Una medida que se mantiene vigente desde el 22 de marzo, recordemos, con cierres fronteras y restricciones de salida a la calle para su población. En Bolivia, la cuarentena comenzó progresivamente, no sé si lo recuerdan, con un toque de queda nocturno el 17 de marzo y horarios de trabajo limitados a cinco horas, sin embargo, con los días, y como ha ocurrido también es la tónica de todos los países en el mundo, se tornaron más extremas las medidas con un encierro total obligatorio. Ahora, a pesar de las medidas de prevención, la pandemia ha infectado hasta ahora a 354 personas en el país y causado la muerte de al menos 28. Eso, si llegamos un poco al cálculo, tiene una tasa de letalidad del 7,91%. El tema es que según las proyecciones por parte de las autoridades sanitarias de Bolivia, como por ejemplo el viceministro de Salud, Luis Larrae, el pic, o la curva, como le dicen también, el pic más alto del virus podría recién desatarse en los próximos 12 días en Bolivia. Bien, y seguimos en India, luego que el primer ministro de ese país, Narendra Modi, anunció que van a extender el confinamiento total durante tres semanas más, digo. Es decir, sus más de, acá la cifra yo creo que es lo más impactante, José, sus más de 1.300 millones de habitantes deberán quedarse en sus casas hasta por lo menos el próximo 3 de mayo. Todo esto luego que las autoridades se confirmaron que el número de casos por coronavirus superó los 10.000 casos de contagio con 339 muertes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo? Si estamos hablando de un país donde hay 1.300 millones de habitantes, ¿cómo van a haber solamente 10.000 casos de contagio y un poco más de 300 muertes por este tema? Bueno, es justamente el gran temor que tienen los expertos en salud y que esto se deba finalmente a los bajos niveles de testes, de pruebas que está realizando a diario India y de hecho señalan que los niveles de infección podrían ser mucho más altos que las cifras entregadas por parte de las autoridades. Ahora, las duras y medias de confinamiento han dejado a miles de camiones varados en las autopistas de ese país y a miles de empleados de sectores esenciales de la economía sin poder ir a trabajar. El tema es que según la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como la OIT, al menos, escuchen bien, del 90% de la fuerza laboral en ese país trabaja en el sector informal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen contratos, no tienen seguros médicos, ni mucho menos hablar de una posible pensión. De hecho, muchos ni siquiera tienen cuentas bancarias, por lo que necesitan justamente el dinero en efectivo para poder sobrellevar el día a día. Y de hecho, las autoridades se temen que esta situación pueda escalar considerando que una asociación de empresas de restauración que contrata a millones de personas en ese país ya advirtió que podría haber disturbios sociales si es que no reciben la ayuda financiera estatal. Como diría Bafalda, al mundo le duele el Asia. Claro. Bien, y rápidamente seguimos en China. Luego, las autoridades de ese país anunciaron que fueron aprobados ensayos humanos, por lo menos de dos vacunas experimentales, para combatir el virus. Según explicó el ministro de Ciencia y Tecnología Chino, el Ministerio, digo, de Ciencia y Tecnología Chino, ambas vacunas usan patógenos inactivos y fueron aprobadas por la Agencia China de Medicamentos y de Seguridad Alimentaria de ese país. Por un lado, una de ellas se fue desarrollada en Pekín por el laboratorio farmacéutico Sinovac Biotech, mientras que la segunda fue desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos y el Instituto de Virología, ambos de Wuhan, recordemos, el epicentro de este virus. Y de esta manera, Josia, podríamos estar hablando de que actualmente China realiza varias pruebas clínicas en varias vacunas distintas. Bien, y ahora vamos a terminar en Reino Unido con una historia realmente conmovedora. Aparece en todas las redes sociales, ha sido titular y simplemente es digna de admirar. Luego, que a quien vemos en las imágenes, un niño de apenas cuatro años logró vencer al coronavirus mientras lucha contra un tipo de cáncer, le dicen cáncer raro, que es un tipo de cáncer bastante poco común. Se trata de Archie Wilkes, a quien en enero de 2019 le diagnosticaron una neuroblastoma, que es una situación compleja, obviamente, pero que empeoró justamente cuando el nuevo brote de coronavirus comenzó a expandirse por ese país. Y pese a todos los esfuerzos por parte de la familia de Archie, el pequeño acabó lamentablemente infectándose y se convirtió en el primer paciente con cáncer infantil que dio positivo por COVID en el hospital de Addenbroke, esto en Cambridge, en Reino Unido. Archie y su papá pasaron seis días aislados. Ahí por ahí veíamos las fotos en una pieza del hospital donde el pequeño, lamentablemente, necesitó oxígeno durante algunas noches. Finalmente, y aquí viene la buena noticia, a principios de abril los doctores les comunicaron que podían abandonar el centro médico para poder continuar con el aislamiento en su domicilio. Así que como vemos, un rayo de esperanza para muchas familias que viven una situación tan complicada como la de este pequeño Archie, que teniendo solo cuatro años, tiene bastante fuerza y empuje. Sí, que tremendo, que tremendo el susto que tienen que haber pasado los papás, obviamente. Y bueno, ni hablar de él por el chiquitito. Muy buena noticia, una pincelada de esperanza. Vamos a llevar todos los días historias esperanzadoras para alegrar un poco los ánimos en estos tiempos más complejos. Me parece fantástico, los necesitamos más que nunca. Muchas gracias.